¡Suscríbete al canal! Como dibujos, música, vídeos, y como no, videojuegos también Estos últimos han sido los que más han resaltado de esta página por su peculiar jugabilidad o estética Y se han dado a conocer masivamente por estos mismos factores Llegando incluso a consolidarse algunas veces como marcas formales dentro del mundo de los videojuegos Juegos o sagas como Madness Interactive, Super Pico All Stars, Dadanmey el que nos ocupa el día de hoy Alien Omini, el primer juego creado por DbMod ¿Qué onda chavos, cómo están? He aquí giro dándoles la bienvenida a un nuevo video en el que nos encargaremos de reseñar mi juego favorito de todo Newgrounds, Alien Omini, lanzado en el año 2004, analizándolo en los siguientes aspectos Gráficos, banda sonora, historia y jugabilidad Esto se calificará en base a una escala que explicaré a la hora de dar las calificaciones y la conclusión final Empecemos ya Para arrancar leve revisaremos primero la historia Dicha consiste en que somos un pequeño alienígena amarillo Que viaja por el espacio hasta que es interceptado y atacado por un agente del FBI Así que cuando la nave termina desplomándose Esta es embargada Por lo que con ayuda de unos niños Que nos encontraremos en los niveles Tendremos que llegar al lugar donde la tienen Mientras los agentes intentan matarnos haciendo uso de distintas armas o vehículos Y más o menos lo mismo en las otras dos zonas Las cuales son Rusia y el área 51 Lugar donde se libra la batalla final Y los niños que nos ayudaron nos ayudan a regresar a nuestro planeta Las historias no resaltan mucho en esta clase de juegos Y tampoco lo necesitan mucho Al fin y al cabo Si el juego es divertido cumplirá con su propósito Pero si hay algo que las historias pueden hacer aquí Es justificar las zonas en las que nos encontremos Y aquí esto se logra de forma exitosa Puesto que sabemos que nos encontramos en los Estados Unidos Porque un agente del FBI nos derribó Sabemos que estamos en Rusia Porque nos atravesamos en la trayectoria de uno de sus misiles Y sabemos que estamos en el área 51 Porque estos nos capturaron en el camino de vuelta al espacio Y nos transportan a este lugar Por lo que se puede decir que la historia contribuye a la ambientación Sin ser una maravilla logra cumplir un rol digno de reconocerse Y hablando de estética Vamos a empezar a revisar los gráficos En este apartado también calificaremos otros pequeños detalles Como las animaciones o diseño de personajes Con tal de ahorrarme algunos apartados Y si es que se puede También algunos renglones al escribir Antes de mencionar el apartado de la versión Que estamos revisando en este video Mencionaré brevemente estos apartados De su versión de origen Y sus primeras versiones de sobremesa Y Game Boy Advance Comenzando con la versión Flash Debo decir que los gráficos son agradables a la vista Pero no son maravillosos o excelentes Si bien son demasiado simples Si los comparamos con sus otras versiones Hay algunas imágenes que se ven un poco raras hoy en día Y se puede decir que hay demasiado color morado No es nada desagradable que te incinere los lobos oculares Lo único que me desagrada aquí es Que algunas animaciones son algo lentas Y vuelve la experiencia más molesta Si ya lo jugaste en otras plataformas Respecto a las otras versiones No tienen casi ninguna diferencia notable Con la versión HD Además de la presentación del título Y la pantalla de menú Un poquitín de baniz para que se vea más brilloso Y un cambio de color tan irrelevante Como Kaiser Wolf a estas alturas Dejando el retraso a un lado Ahora si comenzaremos de lleno Con el apartado visual de este juego El cual es excelente Tiene un estilo caricaturesco muy bonito Y bien logrado por parte de Dan Paladin Mejoro bastante el diseño de los fondos Conservando su esencia original Y hace gala de una paleta de colores Mucho más variada Que sin duda se siente tan agradable Como librarse de una infección ocular Los diseños de los personajes No tienen tantos cambios Más que arreglos menores en sus proporciones En cuanto a los nuevos personajes agregados No hay casi ninguna queja Siguen conservando el gran estilo de Dan Y son bastante carismáticos Por lo que son muy memorables en su mayoría Eso sí Algunos un poco raros En cuanto a las animaciones Son muy destacables también Estas son muy fluidas y más dinámicas En comparación a la versión Flash Algunas veces esto puede que incremente De manera injusta la dificultad Pero eso corresponde más a la jugabilidad Y ahora hablamos de visuales Así que mientras tanto Tomaremos este aspecto Y lo dejaremos para más adelante Concluyendo con este apartado Es sinceramente excelente Su estilo es sumamente memorable Una vez te familiarizas con él Entonces ¿Será tan bueno en el apartado sonoro? Bueno Comencemos la revisión Bien Se puede decir que aquí Comenzamos con las primeras falencias Ya que si bien el soundtrack No está para nada mal Y es disfrutable Deja un poco que desear En ciertas partes La música en sus primeros niveles Está excelente Pues calzan bien Con la temática urbana De los primeros 5 niveles En el juego Y logra un buen equilibrio Entre servir como música ambiental Y tener ritmos pegadizos Y no hay que decir De las canciones del enfrentamiento Contra los jefes Estas son sin duda las mejores Y se puede decir que son variadas Ya que algunos jefes Tienen su propia canción Como el monstruo o la bosa Y los primeros dos jefes Referente a las canciones Estándar de los jefes Y los mini jefes Estas son personalmente Mis favoritas Puesto que llegan a transmitir Una verdadera sensación intimidante Especialmente con la música De los jefes normales Si bien he dicho solamente Lo bueno de las canciones Hasta el momento Al inicio de la revisión Prometí problemas Y es justo de lo que hablaremos ahora Si la música en los primeros niveles Es muy buena Y calza a la perfección Con el ambiente urbano y nocturno Pero esto último Se pierde en los demás niveles No hay nada en las canciones De los niveles de Rusia Que me diga que me encuentro en Rusia Y para cuando llegas al área 51 La música Ya no tiene el impacto Que debería tener Se escuchan como las mismas Melodías genéricas Meramente ambientales Que se escuchaban En los niveles de Rusia Que si bien No son malas canciones Son sumamente olvidables En comparación a las canciones De los primeros niveles Y sobre todo Junto a las canciones De los jefes En cuanto a los efectos de sonido No hay mucho que decir Son agradables Y concuerdan a la perfección Quizás algunos puedan llegar A resultar un poco molestos Pero que va Eso ya sería cuestión De la tolerancia Que cada persona tiene Bueno Hasta el momento He hablado de cosas Mayormente buenas Referentes a este juego Los gráficos son bonitos La historia Cumple un buen rol En el juego Sin ser nada complejo Y la banda sonora Está muy buena Pero en cuanto A la jugabilidad Uff Creo que esto es Lo más problemático Y hasta horrible Del juego entero Y ahora mismo Les diré por qué Miren No es malo que un juego Sea retador Esto siempre será bien recibido Por aquellos jugadores Que buscan un auténtico desafío Que ponga a prueba Que ponga a prueba Sus habilidades Entre ellos Me incluyo Pero en los videojuegos Hay una delgada línea Entre hacer algo difícil Y hacer algo injusto O hasta injugable Este juego No solamente cruza Esa línea Sino que cruza La otra línea Y hace algo Directamente caótico Pero como no siempre Están los mismos problemas Tendremos que revisarlos Uno por uno ¿De acuerdo? Muy bien Antes de ir a los problemas Más específicos Dejemos en claro La constante problemática De la dificultad En este juego Y esa es la manera En la que los enemigos Spawnean Estos mismos salen Por montones Incluso desde el primer nivel En lugar de aumentar De una manera progresiva O directamente Spawneando enemigos fuertes Un ejemplo Que se me ocurre De esto es En el nivel 3 Así es señoritas Y señoritos El nivel 3 Un nivel En el que aparecen Tanques Bastante resistentes De manera consecutiva En un intento De crear dificultad Les juro que vi Esta misma técnica En otro juego Muy criticado Por su asqueroso Diseño de niveles Pero no recuerdo En donde Como sea A lo que quería llegar Es que aquí se va De 0 a 100 En cuestión de nada Y por consiguiente No se te da Ninguna oportunidad De aclimatarte Adecuadamente A las mecánicas Del juego Si no las consultaste Antes en el menú De las configuraciones Claro Las puedes aprender Sobre la marcha Y chirrin chin chin Problema resuelto Pero esto solamente Si tú estás dispuesto A probar con los botones Porque el juego No te plantea Ningún escenario O nivel tutorial En el que las puedas aprender Por lo que si quieres Aprender los demás movimientos Te quedan solo dos opciones Consultarlos en el menú De configuraciones O que te salgan De pura suerte Un ejemplo de esto Es en el primer nivel Del área 51 En dicho nivel Hay partes en las que Aparecen unos tornados De arena que te mataran Si no te escondes Debajo de la tierra ¿Cómo aprendo esta técnica? Pues de esto Únicamente te das cuenta En las configuraciones Ya que hasta ese momento El juego no había planteado Necesidad alguna De usarla Y cuando ya existía La necesidad La planteo De una manera Tan antinatural En la que si no has usado Ni por accidente Esta habilidad Terminarás muriendo Por el tornado Lo único que el juego Te enseña Es a entrar en los vehículos Todo lo demás Lo deberás aprender Por ti mismo Ya sea por la pura chiripa O revisándolo En la configuración Es irónico Que los jefes Destaquen Tanto en otros apartados Como el sonoro Y el visual Pero flaqueen Uno de los más importantes Como lo es La jugabilidad Ya que hay muchos Cuya dificultad No irradia Tanto de su patrón De ataques Sino que depende Más que nada De el constante Spawne o de enemigos Incluso durante Las batallas O ataques Que son directamente Imposibles de evitar No es nada malo Poner enemigos comunes En batallas Contra jefes Incluso pasa En metal slug El verdadero problema Es que los enemigos Spawnean Como lo harían En cualquier otra zona Del nivel Lo que hace Que estas batallas Sean tan injustas Al punto de hacerse Frustrantes E insufribles En un intento fallido De hacerlas difíciles La gracia De poner enemigos Comunes En una batalla Contra jefe Es que sean Una variante Más tranquila O hacerlo Cada cierto tiempo Tal vez cuando El enemigo No se encuentre Atacando O estos formen Parte de su patrón Pero en un escenario Como este ¿Cuál es la necesidad De spawnear enemigos Al por mayor? Solamente lo hacen Irritante e injusto Y sobre los ataques Inevitables Bueno Ya ni les digo Ya para terminar De una vez Con este video Hablaremos De un aspecto Que la verdad Deja bastante Que desear El cual es El diseño De niveles El cual es Sumamente Soporífero Y simplón En su gran mayoría Lo digo Porque son Sumamente lineales Hasta el punto De que suelen Parecer lo mismo Pero con Diferente ambiente Un camino recto Con escasos Cambios de dirección Y un chingo De enemigos Por aquí Y por allá Y a veces La aparición De más cosas Que puedan hacernos Daño Y algún vehículo No se aprovecha De ninguna forma La variación Del ambiente Para implementar Alguna mecánica Nueva Bueno Esto a excepción De la primera mitad Del nivel 4 De Rusia Es un poco aburrida Pero se siente Como un buen respiro De aire fresco Después de mucho tiempo De solo correr Y disparar Esto hablando Solamente De los niveles normales Niveles y secciones Como estos La verdad Están bastante Buenos y divertidos El resto de los niveles Literalmente Es casi siempre Una línea recta Con saltos mínimos Ningún ascenso Ningún descenso Nada Solo un enorme pedazo De nada Bueno Ya oyeron a un vato De internet Quejarse del mal diseño De nivel De un juego De 2004 Por un buen rato Creo que ya es hora De terminar el video E irme a dormir Otro rato Lamento mucho La tardanza Del video nuevo Pero uno crece Y no puede dedicarle Tanto tiempo Al internet Aparte Quería que el video Se viera lo más bonito Posible Y que la información Estuviera igual de correcta De antemano Les agradezco mucho Si vieron el video Hasta el final Y los invito A darle like Y suscribirse Si quieren Después de todo No hace daño XD Ahora si Los veré En la siguiente ocasión Se me cuidan ¡Suscríbete al canal!